Bueno, aquí hay un sorbete de agua. Ay, pobre. Hoy. Hoy qué día es, 16. Bueno, inicio de clase. ¿Para abajo? Ya para acá, arriba no hay más nada. ¿Eso es todo? Ajá. Sí, ya vi. Ay, no. Ay, lo voy a amarrar, lo voy a amarrar. Bueno, por lo menos. O sea, por lo menos. No, pero como nosotros lo teníamos acordado con esto. ¿Esto? ¿Esto? Bueno, aquí no hay luz adentro, ¿verdad? No, no hay luz. Y en esta condición es este. Todo oscuro. No sé si lo grande es. Pero el piso, bueno, no hay luz. El piso está mojado. Esto no tiene tapas. Creo que hacen lo humanamente posible. Esto es filtración. ¿Qué es este? ¿Qué salón? Bueno, este es otro salón. Hoy deberían comenzar felices los niños. Está cayendo agua. Olita. Así está la infraestructura por este lado. De la escuela. Permiso. ¿Qué pasa? Estoy tratándolo. Bastante. ¿Y aquí? ¿No? ¿Tienen que traer todo? ¿O lo hacen aquí? Bueno, aquí vemos. Aquí vemos la guardia. ¿Qué pasa? Ahí está el lajotero. Aquí está aquí. Aquí está el techo. Estas son las condiciones. Aquí y aquí hay otro techo. ¿Ves? Sí. ¿Qué? Esto es el techo. Aquí no cae. No cae. Lo doy en el pan. Bueno, aquí vemos cómo pasa el agua. Y aquí vemos todo el piso mojado con las goberas. Aquí. No sé si se logran ver las goberas así. No, ¿cómo que no? Ya hay paso. No, no, ya hay paso. Ya hay no pasa. Miren, ¿cómo sabes? Aquí hacia abajo están los niños. Miren, esto es todo mojado. Este es el área de deporte. ¿Ok? Bueno, miren, aquí yo no sé si logran ver las gotas de agua, pero aquí están todo el techo. Bueno, aquí estaba lo que hace rato miré desde allá arriba. Ajá. Bueno, miren, estas gotas que caen aquí, vemos hacia arriba, ahí está el techo. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde? ¿Cuál? Ay, bueno, miren, aquí está. ¿Este es segundo grado? Bueno, aquí están los niños. Aquí no cae agua. Pero, ¿cómo pasan si está lloviendo o cómo sale? ¿Ok? Miren esta pared. Y de aquí, salta para acá. ¿Ok? Ya voy a revisar eso. Aquí no hay agua tampoco. Este es cuarto grado. Bueno, hasta acá estamos, ¿no? ¿Ah? Bueno, quiero que hagas un mil zapatos. ¿Ok? Este es quinto. Este es quinto grado. Este es quinto grado. ¿Ok? Esta es la canal, le hago. Y hacia ahí se cayó, al piso. Ahí está. Ahí tengo todo el material. No, ¿está bien? No, es que aquí me empapé. Mira, tú, papi, llevamos para arriba. No, va, tú, va, no, me va. Bueno, ya vimos. No. No.